Bueno chicos estamos aquí con la apertura de más sobres para el tema del TOTS garantizado Tenemos aquí en pantalla al señor Villagrana que nos va a mostrar su jugador asegurado de la Liga Santander Así que hermano te deseo mucha suerte, ojalá te toque algo utilizable, sobre todo algo que a ti te gusta Así que vamos a abrir tu sobre hermano, vamos a ello Lo está abriendo aquí mi brother, estamos aquí con el chat, ahí puse el chat también para que podamos ver Mucha suerte hermano, se viene lo siguiente Español Hola a todo el grupo Hola como está hermano, buenas tardes señor Y bienvenido aquí, gracias por tu video hermano, nos salió parejo Hermano échale, no pasa nada hermano, no pasa nada, venga Gracias Villagrana por abrir por nosotros y te agradezco mucho la confianza bro, vamos contigo Seguimos con mi amigo George Panigua, vamos al tema Y ahí está, vamos a ver que sale, vamos a ver que sale Venga hermano, mucha suerte hermano, mucha mucha suerte Vamos a ver el tema y la carta es A ver, no está mal eh Ese yo lo quiero Ahí está, tiene 3 de pierna mala Pero pues también Griezmann y todo el mundo cuánto lo usó wey ¿Cuánto usamos a Griezmann? Uh, mucho George, muchas gracias por tu sobre bro, se aparece mucho y obviamente sube en YouTube ¿Vale? George, muchas gracias hermano Muy bien chicos y continuando con esta celebración de los Tots, tenemos aquí en pantalla a mi bro Germán27 que es un crack Y él nos va a presentar jugador Tots de la liga y jugador Tots de la superliga Así que hermano, nada, ya sabes, la mejor suerte del mundo Venga bro, se viene con todo aquí La situación es la siguiente, vamos a ver que sale Mucha suerte hermano Con cuidado A ver, camina Es... No, 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 no Este pendejo no Perdón, lo censuro Muslera, medio 89, portero, uruguayo F, la verdad Venga, aquí viene lo bueno Confía Tots garantizado de la liga Santander, así que Te deseo la mejor suerte del mundo Que la fuerza te acompañe Y nada bro, adelante Vamos bro, mucha suerte hermano Mucha suerte Mucha suerte hermano No voy a celebrar hasta que vea la carta No voy a celebrar, no voy a celebrar No sé, eh, es Odegaard Sí, claro, por la bandera es Odegaard Eh, está bien Está medio interesante Tiene números buenos Sí, se me hace Es buena carta Es buena carta Gracias por compartirlo bro Se aprecia mucho el gesto hermano Bueno amigos, continuando Aquí vamos con mi amigo GSG Futbol Que también nos presenta Su sobre de la liga Con Tots garantizado Vamos a ti Bro, te deseo mucha suerte Y nada En este momento No voy a ver O sea, voy a Voy a verlo siempre fijo No voy a celebrar así Puta mierda Bueno, a ver No está tan mal A ver, no está tan mal Tiene números buenos La verdad Muchas, muchas gracias bro Y nada Te lo agradezco Bueno amigos Y continuamos con el señor Guyan MN Mi bro Brian Se llama Brian también Así que bro Enhorabuena Te deseo la mejor suerte del mundo Que te toque algo utilizable Y vamos a abrirlo Vamos a abrirlo hermano Mucha suerte Vamos a ver que toca Y el jugador Del señor Brian Es Nada más y nada menos Que es francés Es MCO Y es el maldito Fekir Otra vez Hermano Medio 96 Números muy buenos Como bien dice Checo por ahí Le pones motor Lo pones en banda Y asunto arreglado Bro Está bien bro Está bien No está tan mal Continuamos aquí con mi bro Demonio Que también está aquí Iniciando su Travesía dentro de Twitch Esperemos que le toque Algo muy bueno Al señor demonio Está feliz Ya se puso su gorro De capitán O creo que Si creo que es de capitán Enhorabuena bro Te deseo la mejor suerte del mundo Y nada bro Muy muy buena O sea que muy buena suerte hermano A ver que te sale ¿No? Muy buena suerte te deseo Y vamos a ver Vamos a ver si toca algo bueno Es español Es Oh Ramos Hijo de El hijo de Con respeto Es con respeto Hijo de Bien Bien bro Bien 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 Está bien Está bien 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 Qué cabrón Qué cabrón Bien 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 Te deseo mucha suerte En esta nueva aventura Que estás iniciando en Twitch Ojalá te vaya muy bien De corazón te lo deseo bro Y bueno Continuamos Bueno amigos Tenemos aquí el pack garantizado De mi amigo Smokey Ya tenías tiempo de no venir cabrón Me tenías abandonado Bro te deseo mucha suerte Ojalá te toque algo muy bueno Algo utilizable Y algo que te guste Los dejo con Smokey Vamos Smokey Vamos a ver Y tenemos aquí El jugador garantizado Mucha suerte hermano Mucha suerte Francés MCO Otro puto fekir No me jodas Bueno Es una muy buena media Ay Dios mío Aquí me engaño Está bien Pero Queremos ver otra cosa Muchas gracias Smokey Por compartirlo Se aprecia mucho el gesto Y sobre todo Se aprecia mucho el tiempo Que le dedicas Espérame Adolados Qué pendejo estoy Güey Como fue el cumpleaños De Pirru Se me olvidó Que cambié el texto De feliz cumpleaños Y dice Feliz cumpleaños Smokey No era el cumpleaños de Smokey Era Dos garantizados de Smokey Perdóname Ya me imagino El pinche video Güey El pinche video Feliz cumpleaños Smokey Güey No mames Me equivoqué Güey Perdóname Smokey Espérame bro Qué pendejo Venga bros Pues vamos a continuar Con el pack Garantizado De la liga Santander Tots F De mi bro De Laos Mucha suerte bro No voy a Voy a cerrar los ojos Los voy a cerrar No estoy viendo nada Griezmann Venga bro Buena Eso Eso Bien bro Bien cabrón Bien 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 cabrón Vaya Hola amigos Y continuamos con el pack Garantizado de Tots De la liga Santander De mi bro Rinux Hermano Te deseo mucha suerte Ojalá te toque algo muy bonito Algo muy utilizable Te deseo lo mejor Vamos a ello Vamos a ver Buena cabrón Bien Es de que yo quiero Bien Bien bro Enhorabuena Bien merecido Al que sigue ya Bueno muchachos Estamos aquí con mi bro Calitos Ventura Es un crack Hace varios élites Es un crack la verdad Nos comenta que tiene Ambos packs Tiene solamente El de la liga Tots De Santander Obviamente Y el otro de la superliga turca Entonces Nos va a compartir los dos Para que estemos en ese contexto Vale bro Vamos primero a abrir El de la superliga Te deseo mucha suerte Que sea algo utilizable Para ti Y nada bro Mucha suerte Venga bro Vamos al tema Agua camina Vizca Es Vizca Bien Este cabrón es el que vale la pena Este güey es el que vale la pena Bien man Bien 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 Mucha suerte hermano Viene de la sub Viene de la liga Santander Esperemos que no hermano Esperemos que no Vamos a ver Vamos a ver Liga Santander Me vale verga Ah puñetón Me vale verga Todo pendejo Ah otro Fekir Carajo Uh no se ve No mames No se ve Que pedo Tapa todo Tapa todo Que mamada No hice chiquita esta madre Perdón Ah que mamada Bueno es Fekir bro Disculpame bro Miren No mames bro Que pedo contigo Son rojo Alexander rojo Eh No bro Gracias bro De verdad de corazón No mames Tienes Wow bro Seguimos aquí con las recompensas De mi querido bro David El nos va a presentar Su jugador Garantizado de la liga Tots Así que nada bro Te dejo bro Y adelante Te lo beso de corazón bro Porque la verdad Que te toque algo feo Se siente muy mal Venga bro Mucha suerte hermano Oh black Bueno Al menos es Portero 96 Ah está bien Está bien Bueno amigos Y continuamos con esta celebración De los packs Y vamos ahorita con el señor Ibarx O George Como yo le digo Así que nada bro Te dejo mucha suerte Que te toque lo mejor Y gracias por compartirlo Vamos a continuar Venga bro Mucha suerte hermano Te dejo lo mejor A ver que sale Venga 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 Vamos a ello Mucha suerte hermano Mucha suerte Y es Nada más Nada menos que Ah bueno 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 Si 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 Este si Este si Este si es bueno Este si es bueno Carvajal es top Bien bro Bien Yo lo sabía Muchas gracias por compartirlo Mi querido hermano Gracias bro Se aprecia mucho el gesto Seguimos aquí con más sobres De Tots De la liga Santander garantizado Tenemos aquí El sobre de mi querido Agus Casi se me va su nombre Escondite Ah escondite Vale dale bro Dale papi Dale Escondite si quieres Con confianza No nos de fe Ah caray Defensa central A ver Uh bien Eso Bien Bien Diego Carlos Mega 91 Bien 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 Venga bro Bien pa Bien 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 Enhorabuena Bueno chicos Y continuando con esta celebración Tenemos aquí algunos packs Que tiene mi bro Eddie Pero él nos va a mostrar Su Tots De la liga garantizado Así que hermano Te deseo mucha suerte Y aunque hayas abierto otro Vamos a ver tu pack De la liga garantizado Así que vamos a ello Diablo Cuando quieras Yo ya con Mixer Ah vale vale David Royce A ver David Royce Oh No me mames Skiff pack Bueno chicos Y ahora si Con ustedes El pack Garantizado De la liga Santander De mi querido Eddie Bro te deseo Mucha suerte Mucha suerte hermano Mucha suerte Vale Déjamelo Pauso cabrón Porque si no se va a lagar Este pedo Cuidado eh No mames Eso black Vale madre Vale madre Bueno Es una muy buena media Ya lo cancelé bro eh Muchas gracias por compartirlo Eddie Se aprecia mucho el gesto Eddie muchas gracias bro De verdad bro eh Ahí estamos Con mi bro David David Ramírez Que es aquí un chico nuevo del canal Y él va a abrir su sobre Con Tots De la liga garantizado Bro Te deseo mucha suerte Venga bro Mucha suerte No 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 se fe Dani Es una buena Es una buena media Para SBC Pero pues Lamentablemente Esperábamos un poco más Gracias David Bueno chicos Estamos aquí con otro sobre De mi bro Pepito Scandum También te lo agradezco mucho Vamos a ver su sobre Garantizado de la liga Santander Bro te deseo mucha suerte Ojalá te toque algo utilizable Y sobre todo algo que te guste a ti Vamos a ver Cuidado Cuidado eh Siento un ki Siento un ki Siento un ki maligno No Ki maligno Muy feo Ah bueno no Es Cazorla Eh Está bien Cazorla 94 MS español A química y todo ese pedo No A quien estoy engañando A quien estoy engañando Pepito A quien estoy engañando Gracias bro No No le sirve Era barán Era barán Cabrón Si continuamos con el sobre garantizado De mi amigo aquí en directo El señor Canté Venga 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 A ver Cuidado eh Oh No Puta mierda Yo pensaba que era otro Pensé que era barán Cabrón Mi hermano Muchas gracias Muchas gracias por compartirlo Así lo canté Muchas gracias Obviamente va para youtuber Espero te guste la edición al final Señor Skeller Y es nada más y nada menos que A ver es francés SMP Es el señor Benzema Es Benzema Crack Muy buena Skeller Muy buena bro Enhorabuena hermano Ahí Nada mal eh Medio 97 MP Perfecto bro Gracias por compartirlo Mi querido Skeller Un abrazo bro Gracias hermano Bueno chicos Si voy a abrir el mío Vamos a abrir el TOTS Garantizado de la Liga Santander Aquí de su servilleta Conan Gaming World Defensa izquierda Ay no Es que no No quiero ver estos Ahorita los veo No quiero ver defensas de hecho MC No quiero ver No 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 voy a decir por qué Puto ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No ¿Quién dijo parejo? Güey ¿Quién dijo parejo? Güey ¿Quién dijo parejo? Güey ¿Quién dijo parejo? Güey Coyote Puto coyote Güey No No Güey No Güey No Güey No Man Y querías que diera mi laporte En esta mierda Está mal Ahora voy a tener que trabajar doble en YouTube Tantas groserías que ya dije Güey Ay la Verga ¿Quién dijo parejo? 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 Gracias.